El Partido de la Comunidad 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 El FEPA, por el aniversario del FEPA se está regalando el pescado. A ver, a ver, lleven sus pescados. 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 A ver, ahí están los pescados gratis. A ver, agradecate, mamita, ¿ya? Muchas gracias. A ver, agradecate. A ver, agradecate. A ver, agradecate. A ver, agradecate. A parceiro. A ver, agradecate. Tienes que venir a la próxima con su poncita. Abre mamita. Agradezcan ahí al frente o a la cámara, por favor. Agradezcan ahí al frente o a la cámara. Agradezcan. 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 ¡Vamos por el aniversario! Fue el aniversario del reparto. A ver mamita. Que agradezca señora. Un mordito que sigue un batallón. ¡Cantando! ¡Va a haber movilidad y alentarlo! ¡Ofectamente gracias! ¡A la deja hermanita! ¡A la deja! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va presente! ¡Se va presente! ¡Se va presente esta unión! ¡Pues que está vivo! ¡Se va presente! ¡Se va presente esta unión! ¡Se va presente esta unión! ¡Se va presente esta unión! ¡A ver! ¡Completamente gratis! ¡Nos manda pescado gratis! ¡Para todo esta unión! ¡Ya! ¡Gracias FEPAP! ¡Ya! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Vengan a llevar su pescado gratis! ¡A la llevada otra vez! ¡V five! ¡Vtre vol! ¡Vltas! ¡Volta! ¡Voltaisso! ¡Volta, mamá! ¡Volta, mamá! ¡Volta, mamá! ¡Volta, mamá! ¡H ¡Hay! ¡Gracias!